En este segundo vídeo lo que vais a ver son integrales con cambio de variable de funciones, pues, logarítmicas o de raíz cúbica, por ejemplo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estudios y estudios de las mates. Estáis en el canal de Atria Spee, en vuestro canal de matemáticas, y yo soy José Pelaes Torres, profesor de matemáticas. Si me queréis seguir en mis redes sociales os los dejaré en la descripción. Mirad siempre los comentarios porque también os dejo la novedad de este canal. Y sin más, ¡vamos al ordenador! Bueno, arrancamos este segundo vídeo y os voy a ayudar en este tipo de integrales. Integral del neperiano de x partido de x diferencial de x. Un consejo que os doy es, si estáis haciendo este tipo de integrales, si son inmediatas, la podéis realizar de forma inmediata. Pero si no, os voy a dar otro truco, u otra forma de hacerlo, por un cambio de variable. Lo que tenéis que hacer es cambiar de variable, llamarle t, o llamarle t cuadrado, o lo que sea, aquel elemento de la integral, aquella parte de la integral que os moleste más. En este caso, el neperiano de x. Luego, una vez que hemos hecho eso, debemos despejar la x y despejarla bien, porque necesitamos saber quién es diferencial de x. Y de esa manera lo tenemos así. Una vez que ya sabemos quién es t, quién es x y quién es diferencial de x, empezamos a sustituir el neperiano de x, es t. Como podéis ver, el neperiano de x es t. Posteriormente, la x hemos visto que es elevado a t. Y luego el diferencial de x, pues tenemos que es elevado a t diferencial de t. Podemos eliminar el elevado a t. Y ya me quedaría la integral de t diferencial de t, es decir, t cuadrado partido de 2. Bien, pero nuestra integral está hecha o realizada gracias a que hemos hecho un cambio de variable. Pero claro, nosotros ahora tenemos que deshacer el cambio. Debemos deshacer este cambio. Bien, pues, muy sencillo. Si hemos llamado, fijaros, t es el neperiano de x, por lo tanto, t al cuadrado va a ser igual al neperiano al cuadrado de x. Entonces, nosotros sustituimos y me quedaría neperiano al cuadrado de x dividido entre 2 más t. Y esa sería la solución. Otro caso de integral tendríamos el siguiente. x menos 27 dividido entre la raíz cúbica de x menos 1, diferencial de x. Pues nosotros hacemos el cambio de variable, x menos 1 igual a t al cubo. ¿Por qué t al cubo? Pues fijaros, la raíz cúbica es la que peor nos viene. Es decir, que es la parte de la integral que es peor. Entonces, lo que hacemos es intentar quitarnos de en medio. ¿Cómo? Con t al cubo. Porque así la raíz cúbica del t al cubo se me va a ir. Despejamos la x y derivamos x. Si tenéis problemas con las derivadas, os voy a dejar aquí un enlace a cómo se derivan funciones de este estilo, de estilo polinómico, en esta etiqueta que vais a ver aquí. Entonces, empezamos a sustituir. La x es t al cubo más 1. Y el resto es 27, que ese no lo toco. Y luego aquí tenemos la raíz cúbica de x menos 1, que sería t al cubo. Y diferencial de x, que sería esto. Bien, una vez que ya tengo esto, si os fijáis, el cubo con la raíz cúbica se van. Por lo tanto, me quedaría este 3, que yo lo puedo sacar fuera de la integral, t al cubo menos 26, dividido entre t, por t cuadrado diferencial de t. Por otro lado, este cuadrado con esta t también se van. Es decir, me va a quedar 3 t al cubo menos 26, por t diferencial de t. Bueno, pues voy a desarrollar este paréntesis por la t. Sería t cuarta menos 26t, y todo ello diferencial de t. Y ahora, gracias a las propiedades de las integrales, esta resta yo la puedo separar en dos integrales. Este 3 que va a multiplicar a la integral de t a la cuarta diferencial de t, menos 26t diferencial de t. ¿Y por qué hago esto? Porque así, de esta manera, puedo integrar de una forma mucho más inmediata estas dos integrales. Si no os acordáis de cómo integrar estas integrales, os dejo aquí un enlace para que veáis cómo integrar integrales inmediatas de estas características. Entonces, me quedaría t a la quinta partido de 5, menos 26t al cuadrado partido de 2. Bueno, esto quedaría 3 quintos de t a la 5, menos, me quedaría aquí, serían 13, 39t al cuadrado. Porque 26 entre 2 sería 13, por 3, 39. Pero ahora hay que deshacer el cambio. Hay que deshacer el cambio. Vamos a deshacer el cambio, y me vais a permitir que lo haga aquí. Si os fijáis, x menos 1 es igual a t al cubo. A ver, un segundito. x menos 1 es igual a t al cubo. Bueno, pues t sería igual a x menos 1 elevado a un tercio. Entonces, t a la quinta, pues elevamos a la quinta todo esto, me quedaría 5 tercios. Y t al cuadrado sería x menos 1 elevado a 2 tercios. Si lo llevamos aquí, me quedaría al final 3 quintos de t a la quinta, ¿quién es? x menos 1 elevado a 5 tercios, menos 39, por t al cuadrado, que sería x menos 1 elevado a 2 tercios, más c. O sea, sería esta nueva integral. Bien, tenemos la integral de x partido de raíz quinta de x cuadrado más 2. Bien, diferencial de x. Lo importante es que esta raíz quinta nos la quitemos de en medio, y vais a ver cómo. Con este cambio de variable, x cuadrado más 2 igual a t a la quinta. Porque así la raíz quinta y t a la quinta se va. Y nos vamos a quitar de en medio la raíz quinta. Vamos a despejar la x, y entonces me quedaría que esto es igual a t a la quinta menos 2 elevado a 1 medio. ¿Por qué tengo que despejar x? Porque ahora tengo que derivar x. Y me quedaría 1 medio de t a la quinta menos 2 elevado a menos 1 medio por 5t a la cuarta diferencial de t. Bueno, pues vamos a sustituir. ¿X quién es? t a la quinta menos 2 elevado a 1 medio. ¿Quién es raíz quinta de x cuadrado más 2? O más bien dicho, ¿quién es x cuadrado más 2? t a la quinta. ¿Quién es diferencial de x? Pues fijaros, es 1 medio por t a la quinta menos 2 elevado a menos 1 medio por 5t a la cuarta diferencial de t. Bueno, y si os fijáis en esta integral y en esta otra, me podéis decir, pero Pepe, macho, ¿qué has hecho aquí? ¿Qué al final queda más complicado? Pues mirad, mirad cómo no. De momento, t a la 5 y raíz quinta se van. Luego, lo que podríamos hacer es, este 5 por el 1 medio, está multiplicando a todo, que sería 5 medios, entonces lo podemos sacar fuera de la integral. Y por otro lado, fijaros, yo tengo aquí esto y esto, y se están multiplicando. Mirad lo que hago. Aquí, sería t a la quinta menos 2 elevado a 1 medio por t a la quinta menos 2 elevado a menos 1 medio. Son potencias que se están multiplicando de la misma base, por lo tanto, los exponentes, t a la quinta, perdón, los exponentes se suman. Y me quedaría t a la quinta menos 2, vaya con t al cuadrado, elevado a 0 y cualquier potencia elevado a 0 es 1, por lo tanto, eso no lo quitamos de en medio. Es decir, ya nos quedaría, resumiendo, fuera 5 medios, pero dentro me va a quedar t a la cuarta partido de t diferencial de t. Fijaros que de lo que parecía una barbaridad se quedaba menos, pero voy más allá. Una t de arriba con otra de abajo, y se nos va a quedar 5 medios t al cubo diferencial de t. Muy bien, pues esta integral sería t a la cuarta partido de 4. O dicho de otra manera, 5 octavos por t a la cuarta. Bien, tenemos que hacer ahora un cambio de variable. Muy bien, entonces, ese cambio de variable, lo podemos hacer aquí. Si os fijáis, voy a ponerlo en otro color, t va a ser igual a x cuadrado más 2 elevado a 1 quinto. Como yo necesito t a la cuarta, me vengo aquí, t a la cuarta sería igual a x cuadrado más 2 elevado a 1 quinto, elevado todo a la cuarta. Pero como hay producto de potencias, sería x cuadrado más 2 elevado a 4 quintos. Bueno, pues una vez que tengo ya hecho esto, fijaros, me quedaría x cuadrado más 2 elevado a 4 quintos, más c. Esa sería la solución a esta última integral. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!